Hola chicos, soy Ciso17 y les traigo un nuevo video al canal Así que recuerden suscribirse para estar al pendiente de todo el contenido que pongo Juegos, gameplays y todo lo demás Y vamos allá Hoy me encuentro con Critical State Pearl Ball Chicos, es un juego que encontré en APK Pure Y que estaba ahí viendo, pues con mi amigo Jacob Me mandó un juego para que jugáramos juntos y lo trajéramos Y al final este fue el que encontré Bueno, lo descargué, me puse a verlo Me puse a jugarlo también un poco Y pues la verdad es un juego muy bueno Como están viendo ahí en pantalla, pues estoy grabando aparte de todo Y están viendo todas las opciones que trae el juego El juego pesa 70 MB exactamente Como están viendo, es un portátil Y pues no ocupa mucho espacio Y los modos que trae y todo lo que trae Pues es un juego muy bueno Para eso, para ser un juego que casi Solamente pesa 70 MB Trae gráficos muy buenos Trae distintos tipos de juegos Que son los que pues están de moda en este momento Así que entre ellos está el modo clásico Como están viendo El Deep Team Match y el Zombie Survival Yo jugué una partida pues del Survival Del de Zombie Y la verdad que es un juego muy bueno Pueden también, lo que están viendo ahí Pues poner su nickname, ¿verdad? Como ya pues aquí en el canal me conocen Yo puse el mío Y me puse a jugar directamente Bueno, es ahí para loguearme Pero no tengo cuenta Así que no voy a registrarme al momento Puse el sitio 17, les decía Y me fui a Simplayer Y me puse pues Como me gustan mucho los zombies Me puse a hacer una partida de Survival Ahí están nosotros dos modos también Tenemos esto que es como para crear tu propia Pues tu propio pues eso, tu mapa Pero no sé cómo va eso Así que pues yo escogí el normal Y pues nada Solamente para poder ingresar a la partida Le damos ahí donde dice Harbor Y te empieza a cargar ahí pues automáticamente Cuando juegas la mayoría de veces Pues si juegas con bots Definitivamente los zombies son bots Así que pues nada Aquí están viendo cómo va el juego Solo le damos play Y pues automáticamente Nos sitúa en una parte del mapa Nosotros tenemos que empezar a caminar Y los puntos rojos que están viendo En el radar que está aquí al lado izquierdo Son los zombies que de poco a poco Se van pues acercando A mí me está viendo un poco Me fue un poco lagueado Porque estaba grabando Y pues nada Es lo que hay Así que les pido una disculpa Ante todo eso ¿Verdad chicos? Así que bueno La verdad el mapa es muy extenso Y a veces como que Te confundís porque no No sabes más o menos por dónde es que te van a aparecer los zombies Acá pues vienen ahí como están viendo La verdad es que El tipo de zombies que está aquí pues está pues Bien aceptable Porque pues caminan No pueden correr Como ven ese rojo que ven ahí Son como bots que vienen hacia vos para Pues eso que traen una bomba Como que si fueran unos De esos que salían En el señor de los años Que todavía vienen con la bomba Para suicidarse Así que yo creo que esos son jugadores No estoy ni seguro Del momento Como ven La verdad A mí me embarcó una triple field Tenemos la opción De poder usar granadas También podemos usar La navaja Y Ahí está el mismo La navaja Ahí me mató eso Eso fue como un bug Porque en realidad no sé ni dónde me venía ese Ahí saqué ya la navaja Pero Eso también es otro Como que bug que tiene el juego Porque Yo escogí la navaja Y pues lo que me salió ahí fue pues Pues el arma No No me cambió de arma Eso es básicamente Lo que trae el juego chicos La verdad es que Con gráficos altos Como yo Lo estaba jugando de momento Me fue muy bien Antes de grabar O sea Cuando me puse a grabar Pues ya Si se forzó un poco Mi equipo Y ya no pude Pues jugar Libremente Sin estar grabando La verdad es que va muy bien Se lo recomiendo La verdad Es un gran juego Como les digo Se encuentra en APK Pure Yo les voy a dejar el link De descarga Como siempre Como ya es costumbre Yo no lo encontré en la Play Store No sé el motivo Por cual no lo encontré en la Play Store Pero Pues No sé La puntuación En APK Pure Me pone de 4.5 La verdad Es un juego muy bueno Y si no estoy mal Es de los creadores De critical De critical ops Si no estoy mal Otra cosa que les quería decir Que es un juego Como que En primera persona Como ya están viendo Solamente se puede jugar En primera persona Y pues Lo hicieron basado En aquel juego Que se llamaba Counter Striker De momento La última actualización Pues ahí también Van a ver una página De APK Pure Que dice que 3.5 Es la Bueno La versión actual Así que pues Nada chicos Yo les voy a dejar De momento por acá Ya saben Soy 17 Y bueno Antes que nada Les Un video Y que dejen Ahí Un like Un fabuloso like Y Se suscriban Para estar siempre Pues al pendiente Del Pues del contenido Que traigo Y bueno Ahí se me voy un poco Que me están viendo Así que pues Nada chicos Nos vemos Bueno Ahí viene El contenido Ahí La descripción Nos vemos en un nuevo Gameplay Bye bye chicos Adiós